La ecuación de la red. ¿La acordáis o no? ¿Sí? Dime la fórmula. Eh... aquí... Ah, ese. A ver... M encima. ¿Esa? La fórmula 1 es la fórmula frita. A mí no me gusta. Aquí uno... ¿No? ¿Qué me gusta esto? El piquí. Pero ustedes me decís con cuál usar. La de la izquierda. Depende. ¿De qué depende? Bueno, si te dan dos puntos... ¿Cómo sacas tú la ecuación de la red? Pues en cualquiera de las dos, tienes que sacar la pendiente. Y la pendiente de una recta es... Si pasa por este punto y por este punto... La agente, ¿no? X1 y 1... Perdón. X0 y 0... X1 y 1... X0. X1 y 0. X0 y 0. X1 menos X0. X0. Entonces, ¿ustedes iguales 6 de las dos? ¿Están de acuerdo o no? ¿No os frena la fórmula de aprendiz? Sí, sí. Pero también era la gente, era la gente. Totalmente no era la gente. Bueno, si yo doy dos puntos... ¿Cómo sacaría la cuestión de la red? Pues usamos, ¿esta o esta? La de la red. En el caso de que tengo que calcular la medida. Identifico... Me queda en la pendiente I1, 9, menos I0, 3, partido de I1, 4, menos I3. La pendiente es 2. ¿Vale? Si pude usar esto, si quiero. I, pero me cojo uno de los dos puntos. Pues cojo esto o este. El 1. Este. 3 es igual a N, que es 2, por X, que es 1, más I0. Me queda que N vale 3 menos 2, así que la compresión. 3 es igual a N. Y 3, M2, X, y 1, N. Y sería 2X más I. ¿Vale? La otra vez que os gusta, la puedes gustar. Es que no sé si la habéis usado o no. Esta. Vamos, me da igual. ¿Qué os piden de la ecuación de la mesa? ¿Qué os piden de la mesa? ¿Qué os piden de la mesa? ¿Y para pasar algo? ¿Qué... ¿Qué tienes aquí? ¿Apredad? ¿Qué es la que es la procedencia de la red? ¿Qué? ¿Qué te va? ¿La cadena? ¿La forma es posible? ¿Apredad? ¿Qué es la posición? ¿La mossana general, la parametria, la posición relativa? ya se llevamos a eso entonces vamos a hacer la parábola no sé qué recordar pero vamos